Hola maestros Prensa Escuela, bienvenidos esta semana a una estrategia inspirada en la información de actualidad. Vamos a estar trabajando a partir de un artículo que se llama Que la paz te toque, la iniciativa juvenil de Medellín para el país. El tema es juventud, es un informe escrito por Javier Alexander Macías y publicado en El Colombiano el 21 de septiembre del 2020. Recuerden que en el blog de Prensa Escuela van a encontrar el enlace del artículo para poder entonces disfrutar de esas actividades, de su lectura y para que puedan crear otras actividades a partir de esta información. Que la paz te toque, la iniciativa juvenil de Medellín para el país. Su trabajo ha sido silencioso. Desde el 2015 han recorrido las calles de cada barrio y han llevado un mensaje de esperanza a cada sitio al que han llegado. Todo bajo una premisa, creer profundamente en el poder transformador de los jóvenes. Hay abogados, psicólogos, periodistas, trabajadores sociales, contadores, artistas, entre otras profesiones. Y todos han buscado desde sus saberes y la diversidad de cada uno enseñar que la construcción de paz en Colombia es un asunto que va más allá de firmar un acuerdo entre el gobierno y los grupos armados al margen de la ley. Descubre a través de las siguientes actividades algunas ideas de los jóvenes sobre este tema y algunas propuestas que han emprendido a favor de la paz. La primera actividad que les proponemos para esta semana está inspirada en Gandhi. La idea es que ustedes puedan explorar quién fue este personaje y qué estrategias propuso para lograr la paz. Les vamos a dejar la lectura en voz alta de uno de sus poemas. También lo pueden compartir con los estudiantes o con los integrantes de la familia y conversar a partir de este poema. Y por qué no arriesgarse a hacer algunos otros versos o algunas otras estrofas que puedan entonces seguir nutriendo estas letras. Otra estrategia que se nos ocurre a partir de la información que contiene este artículo es una serie de preguntas que se pueden formular y resolver después de la lectura del mismo. Recuerden que el artículo se llame que la paz te toque la iniciativa juvenil de Medellín para el país. El enlace lo van a encontrar en el blog de prensa escuela o pueden buscarlo en Google bajo el nombre del artículo y al final poner el colombiano. Algunas de las preguntas que se nos ocurren pueden ser ¿Cuál es la premisa que motiva a los integrantes de este grupo? ¿Qué acciones concretas se han realizado en Antioquia y otras regiones del país? ¿Cuál es la estrategia de acercamiento a los demás jóvenes? ¿A qué están dispuestos los jóvenes? ¿Qué los motiva para actuar? ¿Y por qué los apoya la institución Mi Sangre? Ustedes pueden pensar en otras preguntas, pueden formular otras preguntas y la idea es entonces conversar a partir de la información que nos propone el artículo. Para continuar con este trabajo y ampliar la información sobre algunas estrategias de paz en nuestro país y en la ciudad, los invitamos a entregar a los estudiantes o a los participantes algunos materiales complementarios sobre este tema para que ellos se documenten en grupos o individualmente o en parejas y después de que ellos hayan revisado este material y hayan extractado lo que les parece relevante sobre estas experiencias, realice una mesa redonda con ellas donde ellos puedan hablar sobre esas acciones que se vienen desarrollando en la ciudad y en otras partes para ayudar a que tengamos un mundo en paz. Les proponemos algunos vídeos sobre el concurso de la paz te toque, las opiniones de Juanes, un artículo también de opinión que se publicó en el periódico el colombiano el domingo 27 de septiembre del 2020 y que se llama Justicia sí, violencia no. También algunos videos donde jóvenes hablan de sus experiencias y sus proyectos con los que piensan ellos están contribuyendo a los procesos de paz en nuestra ciudad y en el país. Bueno maestros, esto es todo por el momento. Nos alegra que nos hayan acompañado en este rato, los invitamos a que exploren el blog de Prensa Escuela, donde encontrarán enlaces de materiales complementarios a este tema que les proponemos trabajar hoy. Recuerden que Prensa Escuela del Colombiano sigue permanentemente a la búsqueda de materiales para proponerles a ustedes algunas actividades que que conviertan la información en un pretexto para la conversación y para el aprendizaje. Chao y gracias por estar con nosotros.